Estoy ahorita en mi galería, en la Galería Lisboa 60, en la Colonia Juárez, donde estoy presentando mi exposición sobre fútbol, pop art y fútbol. Esta exposición consta de 12 obras sobre diferentes figuras del fútbol mexicano, como el caso de Cuauhtémoc, Israel López, el jugador número 12, el homenaje al público, ese que se lleva las emociones y las decepciones también. El jugador Pérez, algunas figuras del fútbol mexicano que han brillado en Europa, como el caso de Rafa Márquez. El jugador Pérez, Omar Bravo, o el portero del Ronaldo Pérez, Alandí, que es el goleador de la Selección Nacional, tengo a Opa Lo Sánchez, portero de la Selección Nacional y el portero también de la Selección Nacional y del Club América, Memo Ochoa. Y otros exponentes del fútbol mexicano, como el caso de Guardado, Israel López y Cabañas, un paraguayo en el fútbol mexicano. Esa es la exposición que estoy presentando aquí en la Colonia Pérez.